Me he puesto de dar una bendita, esposa de Roberto, de mirando a los que me hicieron. Y este ramo de Dios significa la mamá de Dios, con la que estamos aquí luchando, con la que están en Cuba, que es esta área de las manos, con la que no es decir el cambio. Y estamos aquí luchando con ella y tratando de salir adelante para poder seguir ayudándole, pidiendo que a ella les encuentran de verdad. en un país como Cuba, que las están acabando y maximizando. Nosotros seguimos aquí, continuando y trabajando con las damas de blanco en Cuba. Versa, demandamos las damas de blanco desde acá, un saludo, un abrazo bien grande para todas.